Música Y el docena de rosa y la banda de tu barato De chile que perdones al que hoy te está cantando Y te enamoras de mi, pero sabes que veo perfecto mi futuro Y que suene bonito Beto, Beto, Beto y sus canarios Beto y sus canarios Beto, 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 Beto Y sus canarios ¡Vamos! 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 En su orgullo, en la vitalidad En su alma, en mi sueño ¿De qué podrás presumir? Cuanto mi hijo se dice no puedo No es tu historia, no es tu vida Cuando ames el sol conmigo No es tu historia, no es tu vida No es tu historia, no es tu vida Desde la última vez ¡Gracias! 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 Y sus alintas, a quienes solo voy a orar, aquí en el pecho, sus caricias mandan más. Y sus alintas, a quienes solo voy a orar, aquí en el pecho, sus caricias mandan más. Y sus alintas, a quienes solo voy a orar, aquí en el pecho, sus caricias mandan más. Y sus alintas, a quienes solo voy a orar, aquí en el pecho, sus caricias mandan más. Y sus alintas, a quienes solo voy a orar, aquí en el pecho, sus caricias mandan más. Y sus alintas, a quienes solo voy a orar, aquí en el pecho. Y sus alintas, a quienes solo voy a orar, aquí en el pecho. Y sus alintas, a quienes solo voy a orar. ¡Gracias!